hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien en el vídeo de hoy les voy a dar unos consejos para poder configurar bien nuestra red wifi en nuestro router los ejemplos que voy a hacer son un poco genéricos entonces ustedes lo tendrán que adaptar un poco a cada router pero lo voy a intentar hacerlo más genérico que sea como he comentado para que puedan intentar buscarlo en la configuración de sus routers en mi caso pues me baso en los que yo suelo usar que son de movistar bien pues entonces voy a empezar bien el primer consejo pues sería acceder a la configuración del router como accedemos a la configuración del router pues normalmente nosotros nos meteríamos por un navegador en principio nos da igual el chrome el edge el firefox y escribiríamos 192.168.1.1 todo con puntos 192.168.1.1 como ven en pantalla si nos da un error probamos poniendo un 2 al final y si no sabemos cuáles podemos hacer abrir una consola en el en el ordenador y poner ipconfig entonces ahí nos saldría exactamente la que tenemos bien ahora a continuación él nos pide el usuario la contraseña en este caso muchas veces suele venir en la pegatina de que viene en el router o en la caja o en el manual de instrucciones si no lo tenemos podemos probar usuario admin y contraseña admin o usuario admin 1 2 3 4 que suelen ser como por defecto de todas maneras si aún así no les conecta les voy a dejar un enlace a un vídeo que yo hice donde vienen las contraseñas más probables de los rutas más usados y es de esa manera pues nosotros ya habríamos accedido digamos a nuestro router puede haber casos como el caso de movistar que también tiene la opción de usarlo desde el propio la propia página del operador que yo también voy a hacer mucha referencia un vídeo que yo he hecho de cómo configurar desde la página de movistar sus rutas bien otro paso hacer una copia de seguridad de la configuración pues esto es importante porque antes de poner a hacernos nada y de cambiar en todos los rutas va a haber una opción que la podemos buscar suele estar algo así como en opciones generales seguridad otras funcionalidades y como ven aquí en la pantalla pues vamos a tener dos botones uno para guardar la configuración del archivo y otro para cargarla por si hemos cambiado algo y no sabemos lo que era y nos puede dar error bien el tercer paso sería actualizar el firmware bien el firmware sería como lo podemos llamar como el software que lleva al router no donde tiene diferentes funcionalidades cuanto más actualizado esté podemos tener más funciones e incluso fallos que hubiera pues corregirlos qué pasa que si el firmware es de un router digamos de nuestro operador es posible que eso esté bloqueado entonces no podríamos hacer nada si es un si es un router que nosotros hemos comprado pues buscaremos en la página del fabricante para actualizarlo y nos saldría algo así como esta pantalla que ven ahí bien lo siguiente y bastante importante pues cambiar la contraseña del router aquí me refiero a la contraseña de entrada al router como hemos dicho antes hemos entrado por 192 168.1.1 hemos puesto el nombre de usuario y contraseña si no queremos que cualquiera pueda entrar porque viene la contraseña de fábrica pues la cambio entonces buscaría alguna pestaña para cambiar pues contraseñas en administración o similar aquí ven que en movistar pues sale en esa pestaña que tenemos ahí entonces nos pide introducir primero la contraseña antigua y después la nueva guardar la configuración y finalmente reiniciaríamos el router bien otra que es bastante importante que es cambiar el nombre y la clave del wifi lo mismo por defecto suelen venir algunas que es una pegatina que tenemos por debajo del router además suelen ser muy largas y es casi imposible memorizarlas entonces lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente los routers modernos son de doble banda lo que significa al menos generan dos redes wifi una 2.4 y otra gigahercios y otra 5 gigahercios una más rápida que y más potente pero con menos alcance entonces conviene conectar los dispositivos modernos por ejemplo smartphones pcs a las redes de 5 gigahercios y dejar la otra para el resto móviles smart tv antiguos pc sin wifi etcétera entonces dentro de la configuración del router podemos buscar las redes wifi que usamos suelen estar en un apartado llamado red wireless wifi o algo así y en el caso de movistar movistar suele poner wifi plus a la red de 5 gigahercios entonces tendríamos como dos redes una cada una con su contraseña y luego las la contraseña que nosotros pondríamos elegiríamos la que quisiéramos también el nombre de la red lo podemos cambiar y la seguridad interés a tenerlo en wap2 porque es la más seguro wap2 o si no viene wap2 pues wap en ningún caso web porque es la más fácil de craquear entonces hay que tener en cuenta en el momento que cambiamos todo eso si tendríamos algún aparato con la contraseña antigua pues se la vamos a tener que cambiar para que funcione otro paso sería cambiar el canal wifi bien entonces las redes wifi normalmente suelen tener como 14 canales y qué problema puede tener esto que igual hay rutas alrededor que están en el mismo canal y pueden en interferencias que no nos llegue bien el router porque se acoplan el uno con el otro etcétera entonces sería interesante poner un canal que sea el que menos se usa el que menos está usando los rutas que tenemos alrededor de vecinos negocios etcétera entonces yo les voy a dejar ahí una aplicación un vídeo que es del wifi analyzer que lo bueno que tiene es que nos va a decir cuál red perdón cuál canal está menos saturado y así podemos cambiarlo y ponerlo lo cambiaríamos como ven ahí en la imagen y sin más podríamos luego ocultar nuestras redes wifi una vez que nos hemos conectado nosotros podemos buscar una opción para que no se vea para que no la detecten otros aparatos de esa manera pues no se nos podrían conectar él sería una opción similar a la que ven ahí en pantalla y eso es sencillo bien luego tenemos las dns bien los servidores dns se encargan de convertir los nombres de las páginas web y otros servicios en las direcciones hiper reales donde se alojan las páginas de esa manera se establece una conexión entonces nuestro operador nos va a dar unas por defecto por ejemplo en mi caso movistar me da unas pero a veces puede pasar que se saturan no son muy rápidas y podemos tener problemas de acceder a servicios online entonces yo aquí les dejo unas en pantalla que se podrían cambiar pues podríamos tener las google dns open dns las de norton las de una serie de servicios que podríamos usar y como ven ahí en pantalla pues ahí tendríamos cómo cambiarlas por defecto igual vienen vacías porque están asociadas ya el propio router en mi caso a movistar o al operador o vienen con unos números que tendríamos que cambiar bien luego hay otra opción que sería descubrir los dispositivos conectados bien esto es una opción que se llama dm z puede ser que algunos rutas lo tengan y otros no entonces buscaríamos esa opción y nos tiene que salir una pantalla parecida a esta que nos va a decir los aparatos que están conectados si hay alguno que está conectado y no es nuestro quiere decir que nos están robando el wifi entonces podríamos ir y cambiar lo más fácil es ir cambiar la contraseña y de esa manera pues ya no va a poder acceder o algunos rutas tienen opción de bloquear en concreto ese aparato eso miraríamos a ver tenemos también opciones de asignar una dirección ip fija vamos a ver normalmente los rutas asignan por defecto una dirección a cada aparato a un portátil a un móvil a un notebook lo que sea entonces es posible que a nosotros nos interese que siempre tenga la misma porque igual queremos abrir unos puertos o queremos hacer poner una cámara ip cosas así que necesitan algo que está siempre conectado a la misma ip y claro si de vez en cuando esa dirección se cambia pues tendremos que volver a abrir los puertos etcétera etcétera es un poco lío entonces sería simplemente el buscar la opción como ven ahí abajo y ponerle una una ip fija o incluso se podría hacer desde una desde la opción de redes de nuestro windows bien luego tendríamos también abrir y cerrar puertos esto tiene su complicación más que nada porque cada router es distinto en mi caso yo les voy a dejar un enlace a un vídeo para que lo vean y vean cómo se puede abrir los puertos en los rutas de movistar que ellos los que uso además en ese en ese vídeo van a poder ver diferentes opciones más sobre los rutas de movistar ahí ven un ejemplo pero en cada uno sería un poco distinto normalmente lo que se abre se hace es abrir el puerto que tú quieras el número que sea y luego poner los puertos que quieres abrir tcp o tcp y udp luego tenemos también control parental el control parental algunos routers lo tienen entonces podemos bloquear diferentes opciones pues desde webs concretas webs que aparezcan palabras y otro tipo de contenidos o algunos incluso pueden fijar en qué hora se puede usar el router y mientras tanto él se desconectaría y luego tendríamos otra opción que sería gestionar el ancho de banda con qs o ese significa quality of service algunos rutas lo traen significaría algo así de calidad de servicio entonces yo lo puedo configurar de manera de que diga si yo por ejemplo estoy descargando con yo que sé con un programa p2p quiero que todo el ancho de banda se destine a gran parte del ancho de banda o si estoy haciendo una videoconferencia quiero que también el ancho de banda se quite de otras cosas y lo mande allí entonces yo lo podría configurando este que tener un poco de cuidado porque tiene su complejidad y bueno no todos los routers lo tienen otra opción sería o la última opción casi sea restaurar valores de fábrica todos los routers lo van a tener y es posible que en algún momento lo tengamos que hacer porque queramos vender el router se lo queremos dar a alguien y queremos quitar todas nuestras configuraciones o simplemente porque hemos metido la pata y queremos empezar de cero y como último consejo pues les voy a dejar el vídeo que les he hablado antes de la configuración de los routers de movistar que está actualizado a día de hoy y así van a poder configurar ese tipo de rutas cada usuario tendría que mirar a ver si su operador tiene lo mismo que tiene movistar porque yo sólo como soy con quien estoy conectado pues no te no sabría decirles cómo tiene bueno euskaltel también tiene y esa sería un poco similar muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm también en la página de photoshop es arte todos los enlaces como siempre la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mayo